Palmas arriba, palmas arriba Álex, España Alguien no para de bailar Alguien no para de gozar Alguien no para de sudar Alguien no para de bailar Esa manera de bailar Me gusta Esa manera de reír Me encanta Esa manera de bailar Me gusta Esa manera de bailar Me encanta Fiesta y farra Todos los días, fiesta y farra Toda la noche, fiesta y farra Y la madrugada, que eso no va a acabar Fiesta y farra Todos los días, fiesta y farra Toda la noche, fiesta y farra Y la madrugada, que eso no va a parar Y ahora todos conmigo Sube la mano arriba 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 Fiesta y fiesta y farra Alguien no para de bailar Esa manera de bailar Me gusta Esa manera de reír Me encanta Esa manera de bailar Me gusta Esa manera de bailar Me encanta Fiesta y farra Todos los días, fiesta y farra Toda la noche, fiesta y farra Y la madrugada, que eso no va a acabar Fiesta y farra Todos los días, fiesta y farra Toda la noche, fiesta y farra Y la madrugada, que esto no va a parar